¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Puesto número 1 o el primer libro que te quiero contar lo conocí gracias a una amiga que se llama Aniko que tiene dos blogs, sitios web muy copados, unos sobre viajes y otros sobre escribir y en el de escritura encontré este libro para ejercer la mano, para destapar la creatividad o para soltarse un poco. ¿De qué se trata? De este libro que se llama 642 cosas para escribir. Y la verdad que está buenísimo, lo compré afuera, lo compré online, me lo mandé a traer, es pesado y la verdad que la idea detrás de esto es tirarte un disparador para que te sientes a escribir. A veces esos disparadores son cortitos, a veces son largos y la idea es, yo originalmente lo empecé a hacer todos los días todos los días hacía uno y escribía a la mañana. Muy buena práctica hasta que la rompí, buh por mí, pero la voy a volver a hacer y la verdad que está bueno, está bueno para los que les gusta escribir, como para soltarse un poco y empezar así, no en frío. Segundo, está bueno para recontrarse con esto de escribir a mano, que tiene un encanto y una magia en particular. Y tercero, está para los que no escriban y les gustaría escribir o soltarse, pero no saben de qué y le tienen miedo a esa hoja en blanco, entonces acá no tenés una hoja en blanco. Ahora te voy a mostrar un poco para que lo veas. En realidad son consignas donde tenés los lugares para escribir. A ver si se ve, acá se ve la otra. Y tenés todos los lugares y podés escribir. Por ejemplo, describí a tu mamá, me parece por cortito el lugar. ¿Qué soñaste anoche? Cinco ideas para una novela que nunca escribiste. Esta me gustó. Contá la historia de la vez que perdiste una discusión. Escribí una carta de amor a alguien que odias. Y así son 642 consignas. Me parece muy piola. Si lo ven, búsquenlo. La verdad que lo quiero mucho más de lo que lo completé, pero me parece una buena idea, un buen recurso. Y sé que de estos mismos autores, igual abajo les dejo, existe 642 cosas para dibujar y para fotografiar. Y es como que este concepto funcionó y copó y avanzó. Así que, recomendado. Bien, les voy a contar el 2. Hubo un momento, si algunos son seguidores del canal, sabrán que les he contado que hice un guión, hice un curso de guión de cómics y tuve el fantasíe, no voy a matar ese sueño con dibujar. Pero la verdad es que soy malísima. Entonces dije, no, lo que yo tengo que hacer es comprarme algo para practicar. Y me compré este libro de alguien al que banco mucho, 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 que es Liniers. Liniers es un dibujante cartunista argentino que me encanta, me encanta. Y este en realidad estaba en el área de chicos, pero me lo compré para mí, me lo regalé para mi cumpleaños. Y la idea de Mamarracho es que te dan consignas, lo mismo, pero para dibujar. Entonces acá te da a este bonete, a ver si se ve, vamos para este lado. Y acá dice, bueno, para estos personajes, ah, dice, bueno, parece que estos personajes tienen poderes especiales. Y vos tenés el lugar para dibujarlo. O acá podés dibujar otro mosquito. Y a ver, como verán, les voy a mostrar lo que llegué a dibujar. Creo que dibujé la primera hoja y dibujé a Olga nomás. Y dije, me faltan lápices adecuados. Chamullo. Y de ahí nunca dibujé a nadie más. Pero, nuevamente, es un libro para dibujar. Yo dije que me faltaban los lápices adecuados. Creo que está mal. Creo que le tengo que poner un poquito más de amor. Pero me parece piola. Y también, idem, les dejo el detalle. Hay muchos de estos así. Cuéntenme ustedes. Quiero volver a retomar esto y animarme a dibujar más. Así que espero completarlo. Y por último, el tercero es algo que es bien de nerd. Y se los voy a contar casi de nerd y de vieja. El otro día estaba medio al pedo en casa. Y que hace uno cuando estaba medio al pedo en casa, me puse a pintar. Y les voy a mostrar lo que pinté. Sí, un mandala de uno de mis hijos. Me lo saqué y lo pinté yo. Le dije, ay, qué divertido esto. Me voy a poner a pintar y me voy a comprar un libro para pintar de grandes. Entonces, entré a Book Depository. Después les voy a contar cómo me va en esa experiencia. Y me ordené uno recopado. Porque en realidad, cuando fui a mirar los libros que hay para pintar, son como muy estúpidos. Son flores, animales en la fauna. Y yo tenía ganas de pintar tipo monstruos de la ultratumba, vampiros. Cosas como más intensas. Es más, les cuento una idea de negocio. Si este chico, Salvador Sanz, hace un libro para pintar de subs, animales y bestias que tiene, sería genial. Bueno, entré en Book Depository y me pedí uno para pintar, así que después les cuento. Pero bueno, estas son tres ideas, tres propuestas de tres libros que no son para leer, pero son accionables. Para escribir, para dibujar o para pintar. Contame si tenés algo de esto, si te parece una reverenda estupidez. O qué otras cosas o qué otros libros se te ocurren que no son para leer y que uno los tiene y hace cosas con ellos. Así que ahora cedo el micrófono para el otro lado, los escucho, los leo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con dos avisos. Uno, estamos en julio leyendo a Borges, así que te dejo las redes sociales para que me sigas. Estoy comentando, ya voy por el tercer cuento, imperdible, muy buen libro. Segundo, espero, cruzan los dedos, que el próximo review va a ser de La Broma Siniestra, que es La Broma Asesina, que es la película que se va a estrenar el 25 de julio. Así que espero leer el cómic antes, así que esa sería la próxima reseña. A esperar. Pero bueno, vieron que a veces la vida y lo que uno planea pasa cosas diferentes, pero por lo menos lo tiro para ahí. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado y vamos que ya seamos a 500. Sin 500 hacemos otro evento en vivo. ¡Hasta luego!